El Kinect está de vuelta, han surgido varias noticias acerca de este tema, el cual según todo indica que Microsoft aún no ha dejado de lado el proyecto Kinect, si bien recordamos Microsoft anunció la salida del mercado de este dispositivo a finales del año pasado, pero esta decisión que ha tomado la compañía sí que nos dejó muy desconcertados, pero el dispositivo no regresará como todos lo conocemos, sino que este dispositivo, o bueno, todo el sistema de lo que fue Kinect será reutilizado para un aparato nuevo, el cual estará solamente enfocado en la computadora y no en videojuegos, este aparato tiene como objetivo ayudar a las personas, desarrollando sus habilidades y conocimiento mediante programas interactivos, el cual tendrá como nombre Project Kinect for Azure. ¿Qué te parece esta nueva versión del Kinect? Muy pronto sabremos mucho más acerca de esta nueva faceta de este proyecto, regálanos tu like si te gustó este video y recuerda compartir esta noticia con tus amigos si es de utilidad. Te ha informado Big Sexy Games y te deseo un buen día.